La televisión más abierta que nunca. Bicadito finamente. ¿Y qué te parece si le ponemos ahora? Pimiento. Pimiento rojo. Me gusta porque tiene toda la verdura. Me gusta la combinación que se va haciendo. Sí, además, ¿sabes qué? Es un platillo, bueno, más que platillo, perdón. Este sanduí se hizo, se fue creado en el barrio francés, allá de... ¿En el Borleance? Borleance, en el año de 1906, si mal no recuerdo. Sí, eso fue bien, Mimo, muy bien. Sí, 1903, 1903, 1903. Eso es padrísimo. Te informas. Esto se trata, este programa, que todos nos involucremos, todos platiquemos. Yo le dije lo que le iba a hacer y rápidamente, seguramente, lo googleó, lo cual te atraes con el alma porque son las cosas que hacen a un programa, ¿no? O sea, que no nada más se quede uno calladito, ¿no? De que estoy haciendo esto, no, involucrarnos, a ver qué estamos haciendo y pasarla bien. Bueno, ahora echamos las anchoas. Alcaparras. Pues digo, por eso digo que son alcaparras. Pero aquí son tus anchoas, ya lo tienes listas, ya lo tienes listas. Alcaparras. Yo siempre también me confundía mucho entre alcaparras y anchoas, el nombre, son parecidos que no tiene nada que ver uno, pero sí, me he confundido varias veces. Sí, además, ¿sabes qué? Que desgraciadamente al luchador siempre se la ha catalogado como ignorante. Sí, y no son, ¿eh? Y el patito feo, la verdad, no. Corazones de alcachofa, quiero que los vean, por favor, de lata, por supuesto, rebanaditos. Reboludos. Exactamente. Puedo poner tu orégano. Bien. Aceitunas verdes picaditas. Por favor. Ojuelas de chile de árbol. Ay, la aceituna negra a mí me encanta. Ay, ese es mi ingrediente favorito. Y aquí están las aceitunas negras, ahí van. Ay, mira, aceitunas negras. Con jamón serrano y un vino tinto no vamos a empezar. Bueno, bueno. Eso es lo que decimos, la gente sabe comer. La gente ya no se quedó en el pasado de que nada más esto, ¿no? La gente estamos empezando a comer deliciosos. Cebollitas de cambray. Riquísimo. De lata. De esas que vienen ya encurtidas, de esas. Pues qué lata, ¿eh? Qué lata, ¿verdad? La lata sí voy a comprarlas. Ahí van tus anchoas, hechas puré. Ahora sí, van las anchoas. Y vinagre de vino tinto. ¿Listo? Oye, es un poco complicado, ¿no? Conseguir ese vinagre. No, corazón. Lo venden en cualquier súper y hay bastante variedad. Hay unos muy, muy caros por el tiempo de añejamiento, pero es el balsámico, que no tiene nada que ver con el vino. Sal, poquita, porque tiene anchoas de aceitunas y tantito aceite de oliva. Muy saludable. Es más saludable, ¿no? Que el aceite que venden en el industrial, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Es mucho mejor. Muy mucho mejor. Y ahora tenemos un súper sándwich. Yo compré un pan campesino. Aquí lo tengo listo. Usted en su casa, hágalo donde usted quiera. Yo lo voy a hacer aquí porque luego lo puedo rebanar y se ve lindísimo el rebanar. Te voy poniendo la mayonesa yo. Por favor, gracias, mamita. ¿En tu pan? Con tu sal, mamita. Ya le puse sal. Ya le puse sal. No, pero es que no nos dejaba el pan. Ah, ahí voy. Ahorita lo hacemos aquí a un lado, no se preocupes. Gracias. Ahí está el mismo. ¿Por qué aún le dicen a él? Me gusta molestarlos porque la pasan molestando menos a mí. Están atentos, están atentos. Lo peor de todo es que la gente piensa que son unos santos y los mandan saludar. Y mándame saludos al staff. Y es lindís. ¿Y ahora? Se meten, así se meten en mi programa. O sea, se metió. Señora, necesito la mayonesa y se la llevó Cristian. Ahora te mandamos poner la mayonesa, que ahora tendré de frente. No se preocupes. Ándale. Mira. ¿Te voy a ver? Ay, qué verdad. Casi, casi te agarro. Muy bien. Estoy quitándole el migajón porque puede reducirnos algunas cuantas calorías que la verdad yo, Manny, se las dejaría feliz de la vida. A mí el migajón me encanta. Y les voy a decir, yo en mi casa lo que hacemos es guardarlo, se seca y se lo damos de comer. Empieza a poner las carnes frías que quieras. Luego los quesos y luego la ensalada. Y estamos listos. Pero como a mí me gusta mucho. Me encanta. Para eso estás aquí para que cocines lo que quieras y lo hagas como quieras. Esta ensaladita, por ejemplo, también le puedes poner una camita de lechuga y ponerle encima y te queda una de esas recetas. Ah, riquísimo. Le pones esta rebanada de jabón, ¿te parece? Un rebanada de jabón normal, jabón. No, jabón no, jamón. Aquí, Sammy, la ponemos la doble de rebanada. Y es mortadela, ¿verdad? Mortadela. Ay, qué rica mortadela. La mortadela es deliciosa, me gusta muchísimo. ¡Mmm! Si no, no seamos así de que salivando. Y luego la gente se enoja porque algo... Se molesta y dices, ay, señora, pues cómo no cree. No, es que realmente es riquísimo. Sí se antoja, se hace agua la boca. Exactamente. Mira, tenemos aquí el salami. Es salami. Salami, 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 muy bien. Bastante, ponle bastante. Sí, yo soy salami, sí, me encanta el salami y a mi hijo le encanta el salami también. De mi mamá no se diga. ¿Cómo se llama tu hijo? Tocinito. 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 Fritito. Ponemos un... Ay, 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 ay. Suficiente, suficiente. Ensalada. Oye, se ve riquísima. Bueno, está delicioso. Lo bueno es que puedo ver la repetición y poder apuntar. Exacto, exacto. Bien, entonces, a ver. Muy bien. Para ponerlo para que... París, perdón, perdón, París. Ahí está ya, toda tuya. Ahí está. Mira. Ok. Bueno, ese ha sido el platillo del día de hoy. ¿Qué tal? Ahí está, lo está haciendo. Uno lo está haciendo delicioso, la verdad. Nada más. No, nada más. Y eso es una delicia. Ahora sí, lo tapamos. Está antojable esto. Lo tapamos así, muy bien. Exactamente. Y lo podemos poner ya en este platón. Muy bien, a ver. Y listo, ya tienes todo. ¿Con qué lo podemos vestir? ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.